La racha hípica, el mejor hipismo en la web Partida en la sexta válida para el 5 y 6, mal para Agua Fresca Está quedando en el último puesto, allá penúltima quedó la yegua Blondines Viene por la parte central de la cancha el ejemplar Reina Yankelis A pelear el primer puesto con Río Danubio Destaca Río Danubio y se viene al frente, en el segundo está avanzando Reina Yankelis Mientras tanto avanza para el tercer puesto la yegua La de Delia Para el cuarto lugar Linda Bárbara Y para el quinto se suma la yegua Iridesa Enseguida está corriendo Tinkerbell con el ejemplar Ocean Blue Más atrás lo hace Excellent Classic cuando así cubren los primeros 400 metros Sexta válida para el 5 y 6 Nacional Está dominando la carrera por el centro de la cancha Iridesa Iridesa pasó a dominar la número 3 En el segundo está avanzando Río Danubio Entre tanto avanza para el tercer puesto Tinkerbell Y viene con fuerza Tinkerbell cuando se aproximan a la última curva Es la sexta válida para el 5 y 6 Tinkerbell está dominando la carrera Tinkerbell al frente en la sexta válida Ataca por dentro la de Delia y también viene Linda Bárbara En los últimos metros se presenta Reina Yankelis Está dominando la carrera Tinkerbell Tinkerbell adelante a la carga Reina Yankelis En los últimos metros Reina Yankelis contra Tinkerbell La yegua Reina Yankelis por fuera Tinkerbell por dentro se defiende Tinkerbell Insiste Reina Yankelis La yegua Reina Yankelis por fuera ¡No alcanzó! ¡Va la Tinkerbell! Segunda Reina Yankelis Tercera Linda Bárbara Cuarta Tercera en Clasic Quinta Media Luna Sexta la de Delia Séptimo Ocean Blue Octava Blondines Novena Está entrando Agua Fresca Enseguida está llegando la yegua Iridesa Con la yegua Bella Mayagua ¡Qué final amigos! Tinkerbell por fuera La número 13 paga 17 con 50 Como mínimo a ganador con el aprendizaje Especialmente la de Delia Tinkerbell Gracias.